Bien, pues en este vídeo, aquí tengo la mesa TechTake Simplemente he mostrado porque a la hora de un camping Uno lo que quiere es una mesa rápida y fácil de montar Pero también de desmontar, no cuando te vas a marchar Entonces voy a montar la mesa y os voy a contar Si es rápida, si no lo es, si merece la pena o no merece la pena En principio parece muy fácil de montar, os explico Esta sería la parte de abajo, muy fácil Sería coger estos dos palos largos con los dos cortitos y la esquinera Hacemos el cuadrado, ponemos estos cuatro palos Que serían estos de aquí Y después ya, esto ya viene montado Quiere decir que esto ya simplemente cuando tú lo estiras, vale Lo estiras y es meter por estos agujeritos Esos palos que han montado enganchados aquí Y ya estaría montada la mesa En teoría, menos de cinco minutos Voy a montarla, os digo Bien, os cuento, he puesto la base, los palos hacia arriba Y ya empezaba a introducir esta parte de arriba, vale Lo más complicado a mí, lo que más he tardado es En meter la funda por el palo Yo creo que es mejor que antes de poner el palo aquí a la base Introducirlo en la funda, los cuatro palos, engancharlo aquí arriba Y ya una vez puesto Se conecta abajo Porque si lo tienes así Y ir metiendo la tela para enganchar Es más complicado Bueno, aquí está montada, vale La mesa la verdad que está muy bien Para el precio que me ha salido Me ha salido en Miravilla con un descuento En 60 euros, nueva Y... ¿Qué he comentado más? He tardado en montarla exactamente cuatro minutos Cuatro minutos que yo creo que con práctica Puedo bajarlo a tres Bueno, aquí estoy probando ya en directo en el camping, vale Tanto la tienda Que he hablado en un vídeo Y la mesa La mesa sería esta, vale La mesa la verdad que está bastante bien Se monta muy rápido Tiene varias... Vamos a meter aquí cositas Vale Y está bastante bien La tienda La tienda de campaña como veréis en el vídeo Es más difícil de montar Una vez que está montada pues está muy bien como tienda cocina Pero es más difícil de montar Se tarda mucho tiempo Y uno quiere las cosas rápidas Hoy estamos en una mesa Para ir al camping Ahí vamos en una mesa para comer Todo el mundo Y entonces Un día vamos a ir al camping Y nos vamos a ir súper bien Entonces compramos esta mesa para ir al camping Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!